Cadena 30, la televisión más abierta. El presidente Enrique Peña sentenció que la única manera de revertir el agravio que significó la fuga del narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán, será mediante su recaptura y asegurar que quienes lo ayudaron sean castigados. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete de seguridad, indignado y frustrado como la mayoría de los mexicanos, que la única manera de revertir el agravio y ofensa que le ha representado a la sociedad la fuga de El Chapo Guzmán, será su pronta recaptura, pero además hay que sancionar ejemplarmente a todos y cada uno de los que pudieran haber estado implicados en la evasión de este alto criminal. La única manera de poder revertir este agravio sin duda será la recaptura de este delincuente y asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en algún acto de cumplicidad sean castigados con el peso de la ley. Esta es una encomienda específica que he dado a las áreas de seguridad del Estado mexicano y yo estoy seguro y tengo la confianza plena que así como hubo el valor, el coraje y la determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de las áreas de seguridad del orden federal para lograr su aprehensión el año pasado, de igual manera la vuelva a ver para lograr su reaprehensión. El jefe del Ejecutivo señaló que esto no puede quedar en un agravio y por eso instruyó a Arely Gómez, titular de la PGR, para deslindar a los responsables de la evasión del importante delincuente, atraparlos y castigarlos. Esto no puede quedar en este agravio, por eso le instruí puntualmente, le di indicaciones a la Procuradora General de la República para que realmente haga una investigación a fondo, para que realmente determine en dónde pudo haber habido complicidades de quienes y sean sancionados. Peña Nieto se reunió con su Gabinete de Seguridad Nacional solo cinco horas después de haber llegado a la Ciudad de México, luego de su visita de Estado a Francia. Allí estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, Eugenio Imás, titular del CISEN, así como la propia Arely Gómez, a quienes le ratificó que la fuga del Chapo Guzmán había sido causal de la frustración y enojo en amplios sectores de la sociedad. Estas ideas fueron planteadas por el primer mandatario en el marco del anuncio de la inversión del grupo empresarial Bafar por 650 millones de dólares en cuatro años para un complejo agroindustrial en la Piedad, Michoacán, en donde sostuvo que su gobierno y él en lo particular ratifican su ánimo y determinación de que se logrará la captura de este criminal de alta peligrosidad. Con información de Jaime Contreras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.